Querida comunidad universitaria, me dirijo a ustedes este día cuando estaba programada la realización de la ceremonia del primer informe y mi gestión como rector, acto que en consenso con la Junta de Gobierno hemos debido aplazar en congruencia con la agenda de prioridades establecida en el contexto de la actual pandemia provocada por el nuevo coronavirus, que se resume en los siguientes objetivos. Primero, poner en el centro la salud de los integrantes de nuestra comunidad en un escenario de alto riesgo e incertidumbre. Segundo, concentrar nuestros esfuerzos en el cuidado de la calidad de nuestro servicio educativo, de resignificar su integralidad y su voluntad de mantener una íntima relación con la realidad social en las nuevas condiciones que la emergencia nos ha planteado. Y tercero, discernir las decisiones y estrategias más pertinentes para salvaguardar en el actual contexto de crisis la viabilidad económica de esta obra educativa que la Compañía de Jesús nos ha confiado. El motivo de este mensaje es doble. Por una parte, agradecer a toda la comunidad universitaria por el esfuerzo, inteligencia, creatividad y cariño que generosamente le han entregado nuestro proyecto educativo durante estos meses especialmente desafiantes. Y resumir en unas pocas líneas los principales énfasis de la actividad de nuestra institución y sus logros más destacados. Desde mi primer día en Libero, Puebla, he procurado establecer una pauta de relación con todos los integrantes de nuestra comunidad universitaria basada en la confianza y el diálogo libre, pues estoy convencido que esos son los pilares más sólidos sobre los que puede edificarse una institucionalidad que sea a la vez cabalmente universitaria y digna de llamarse a sí misma ignaciana. En una realidad aquejada no solo por una escandalosa desigualdad, sino también por un clima de polarización y exclusión, el primer deber educativo de la universidad consiste en ser capaz de acreditarse como una comunidad de personas que se reconocen como iguales y por ello defienden, respetan y celebran el derecho de cada cual a ser distinto y hacen de sus diferencias no un motivo de discordia, sino de riqueza y de creatividad. Alimentada por la experiencia y valoraciones que generosamente me han compartido integrantes de todas las áreas de nuestra comunidad, en octubre del año pasado presenté a la Junta de Gobierno las líneas estratégicas de la rectoría 2019-2023, que condensan en 20 directrices el mapa de ruta que he propuesto para avanzar en el fortalecimiento de nuestro proyecto educativo en el corto y mediano plazo, líneas que he compartido en diversos foros a todos ustedes a lo largo de los últimos meses. En ellas se incluyen tres grandes grupos de acciones dirigidas respectivamente a fortalecer las condiciones estructurales de las que depende la estabilidad, la viabilidad y el rumbo de futuro de la universidad, actualizar y dinamizar la infraestructura normativa, organizativa y los procesos de la institución para favorecer una gestión universitaria articulada en torno al interés prioritario de dar el mejor servicio a los destinatarios inmediatos y mediatos de nuestra acción. Y potenciar la pertinencia y eficacia social de las funciones universitarias sustantivas de investigación, formación y proyección e incidencia social. Durante los últimos meses, en diálogo constante con el Consejo de Rectoría, hemos iniciado procesos para elaborar análisis cada vez más rigurosos de nuestra institución para aumentar la calidad y transparencia de los criterios e insumos necesarios para la toma de decisiones y para fortalecer la colegialidad y el trabajo transversal. A partir de esos criterios, hemos comenzado a impulsar las acciones esbozadas en las líneas estratégicas. Enseguida, reseño en breves trazos algunos de los avances principales logrados, agrupados en torno a cinco grandes núcleos conceptuales que deseo que nuestra universidad reivindique de modo especial, no solo discursivamente, sino y sobre todo en sus acciones y frutos. En el mensaje con motivo del inicio de este rectorado, expresé mi adhesión a la concepción de universidad que nos legó Ignacio Yacuría y que el padre general Arturo Sosa ha ratificado y actualizado en sus orientaciones para las universidades jesuitas, llamándolas a ubicarse ante la realidad, a encarnar la opción preferencial por los pobres y convertirse en un proyecto de transformación social para generar vida plena. Hacer de la realidad la principal asignatura de la universidad es una tarea permanente dado el carácter dinámico de la historia. Sus implicaciones son múltiples y se despliegan en desafíos que interpelan la totalidad de la organización y quehacer de la institución. Desafíos epistemológicos, desafíos pedagógicos, desafíos para nuestra vinculación y articulación social, así como desafíos para nuestra organización y gestión. En esa vertiente me parece significativo mencionar tres de las muchas acciones llevadas a cabo los pasados meses que subrayan esta voluntad. La elaboración y la presentación de la Agenda Institucional de la Reflexión a la Acción, documento mediante el cual la universidad ha querido convocar la atención de los diversos actores del espacio público en torno a 14 ámbitos de la realidad local, con el propósito de elevar el nivel de discusión y poner las bases para la construcción colaborativa de estrategias de solución para los problemas que aquejan a Puebla. El proceso de rediseño de los planes de estudio de 23 de nuestras licenciaturas que se ha procurado tengan como referente central la realidad, para que sean una mediación propicia y eficaz para favorecer la formación de personas, ciudadanos y profesionistas realmente conscientes, competentes, compasivos y comprometidos en el establecimiento de condiciones de vida y convivencia más dignas y justas para todas y todos. El impulso para el fortalecimiento de las acciones de nuestros institutos y observatorios mediante un trabajo internamente mejor articulado, más cercano con los actores sociales y con una decidida vocación regional, dirigido a dotar a la universidad y a la sociedad de un conocimiento más profundo de la realidad, que nos ayude a subsanar el grave problema de subregistro que padece nuestro país en prácticamente todos los ámbitos de su vida, para avanzar en el desentrañamiento de los mecanismos que propician la perpetuación y profundización del sufrimiento de las mayorías. Un momento especialmente significativo del último año, que habla de los dolorosos y urgentes desafíos que nos plantea la realidad, pero también de los caminos que diversos actores sociales abren para su transformación, fue la megamarcha contra la violencia celebrada en Puebla el pasado 5 de marzo. Episodio histórico protagonizado enteramente por la comunidad estudiantil de nuestro estado, en el que cientos de nuestros estudiantes participaron muy activamente reivindicando de modo irrefutable su compromiso con la realidad. Como lo hice ese día, a nombre de la institución les expreso nuestro reconocimiento por la ejemplaridad de su organización y por su profundidad deliberativa antes, durante y después de la manifestación. Asimismo, les refrendo hoy nuestra determinación de ponernos a la altura del privilegio que supone acompañarlos en este tramo crucial de sus vidas. Desde el inicio de este rectorado, junto con la reivindicación de la realidad como asunto prioritario para la universidad, he subrayado el protagonismo que en la misión de transformar universitariamente la realidad deben de tener en nuestra institución los estudiantes y los profesores, unidos en una complicidad virtuosa encaminada a potenciar sus capacidades y liberar y ofrecer cauces para el caudal de generosidad que cargan consigo los jóvenes. Por ello, dos de las líneas estratégicas de la rectoría, que actúan como pivote de prácticamente todas las demás, son los procesos de fortalecimiento tanto de la vinculación institucional con la comunidad estudiantil como de la calidad de la docencia y de la relación de la universidad con sus docentes. En ese sentido, hemos puesto en marcha numerosos procesos dirigidos a estrechar el diálogo con estudiantes y docentes, a revisar y redefinir las mediaciones que encausan su intervención en la definición del rumbo de la universidad, a rediseñar la estructura y operación de la institución para hacerla más permeable a la energía y creatividad de estudiantes y docentes, así como a responder con mayor agilidad y pertinencia a sus necesidades desde la perspectiva educativa ignaciana. El reto ciertamente no es sencillo. A la propensión jerárquica y estamental propia de la matriz medieval todavía activa en las instituciones universitarias hay que sumar los condicionamientos y limitaciones propias de nuestra realidad. Somos una universidad de gestión privada que defiende un proyecto contracultural en un espacio educativo hegemonizado por las reglas del mercado y ello incrementa la dificultad para ensanchar los márgenes de autonomía necesarios para concretar con mayor facilidad nuestra misión transformadora. La referida Megamarcha, organizada por la comunidad estudiantil tras el asesinato de cuatro jóvenes, tres de ellos universitarios, fue una expresión de hartazgo de los estudiantes de nuestro país ante una dinámica de violencia en constante crecimiento en los últimos años. Bien entendida, es justo reconocer que los destinatarios de esta manifestación no fueron sólo los gobiernos, que se han mostrado escandalosamente incapaces de garantizar el derecho a la integridad y seguridad personal de la inmensa mayoría de los mexicanos, sino también la sociedad en su conjunto y en particular el mundo de los adultos y sus instituciones, que han perpetuado hasta ahora las estructuras simbólicas y los prejuicios que predisponen a diversos grupos de nuestra población, especialmente a las mujeres, a sufrir múltiples formas de violencia. Por ello, entendemos que el compromiso al que nos llama la Compañía de Jesús en sus preferencias apostólicas de promover una reconciliación que se arraiga en la justicia es uno de los desafíos propiamente universitario en el que se juega buena parte de nuestra pertinencia y compromete a la institución en su totalidad. Dicho en pocas palabras, se trata nada menos que de crear las condiciones para vivir intramuros de acuerdo con los principios que deseamos ayudar a construir extramuros. Con ese propósito, en el último año hemos llevado a cabo diversas acciones dirigidas no solamente a fortalecer la seguridad de nuestra comunidad universitaria en nuestro campus y su zona perimetral, con una estrecha interlocución y colaboración con las autoridades en la materia, sino y sobre todo a impulsar diversos procesos dirigidos a investigar y comprender las violencias que se suscitan en nuestra comunidad, a formarnos en una cultura de respeto, equidad y cuidado mutuo, así como a depurar y fortalecer las normas, instancias y mecanismos para procesar y sancionar en justicia y desde una perspectiva educativa las faltas que se cometen en nuestra universidad. Esa misma ética de cuidado de las personas es la que hemos puesto en el centro en nuestro discernimiento durante la crisis sanitaria todavía vigente, procurando adaptar nuestro modelo educativo de formación integral a las circunstancias de distanciamiento social a las que nos ha obligado la epidemia, sin demérito de la calidad y hondura de las relaciones personales que caracterizan a nuestra comunidad universitaria, con una actitud de permanente lectura de la realidad y sin renunciar a una sola de nuestras responsabilidades. Deseo expresar un agradecimiento especial a los integrantes de la Consulta Jesuita por su generoso acompañamiento durante este primer año de mi gestión. Todos han puesto al servicio de este momento de la historia, de esta obra educativa de la Compañía de Jesús, no sólo su rica experiencia, sus particulares talentos y su cualificada formación, sino, sobre todo, su reconocida autoridad moral, su onda espiritualidad y su ejemplo de colaboración. Aprecio sus invaluables contribuciones al proceso de construcción del Plan Estratégico Institucional 2030, que hemos llevado a cabo los pasados meses y les expreso mi gratitud por la sabiduría que aportan al discernimiento de nuestros órganos colegiados y a la relación con nuestros patronatos. En diálogo constante con nuestros jesuitas, habremos de continuar e intensificar el esfuerzo de actualización creativa del modo de proceder ignaciano de todos los ámbitos de la vida universitaria. Y de frente al complejo contexto histórico en curso, que es el objetivo de una de las líneas estratégicas clave de este rectorado, que busca traducir en clave universitaria las preferencias apostólicas universales. Para lograrlo, debemos avanzar consistentemente en la construcción de una universidad comprendida como situación educativa en su conjunto, cuyos procedimientos, reglas y funcionamiento concretos faciliten la apropiación de los valores institucionales por parte de nuestros estudiantes, pues la congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos es el acto educativo más eficaz. En ese registro de congruencia con nuestras opciones preferenciales, deseo destacar dos logros aparentemente inconexos entre sí que conseguimos consolidar durante este año. En primer término, la incorporación ACU-GOSIAC de los más de 200 trabajadores de las áreas de servicio, mantenimiento y vigilancia, que hasta el año pasado habían colaborado en nuestra universidad a través de la modalidad de subcontratación o outsourcing, y que hoy están bajo las mismas condiciones que el resto de los colaboradores de tiempo en las áreas académicas y administrativas. Y en segundo lugar, la conclusión del proceso de instalación de paneles solares en una gran parte de nuestro campus, como expresión de nuestra firme convicción de impulsar y dar ejemplo de una gestión institucional cuidadosa de nuestra casa común. Aprovecho este núcleo para reiterar mi reconocimiento más entrañable a todas y todos los integrantes de nuestra comunidad por su disposición para reinventarse y reinventar la universidad durante los meses recientes en los que hemos enfrentado la mayor crisis en los últimos 100 años de la historia de la humanidad. Esta crisis ha rebasado las previsiones de todas las sociedades, sus gobiernos e instituciones, estableciendo la incertidumbre como la única certeza en el horizonte. Este momento ha sido recibido por nuestra comunidad como una invitación a revisar críticamente el actual orden de las cosas y a discernir autocríticamente cuál es el lugar que hemos ocupado en él. Pero también lo hemos abrazado como una oportunidad para subrayar y potenciar otros de los énfasis que caracterizan nuestra tradición educativa. La voluntad de proponer otros modos de ser y hacer capaces de abrir mayores espacios para la esperanza. Como lo ha dicho el padre Arturo Sosa, la actual pandemia es una ocasión para promover la libertad de pensamiento y la libertad de expresión, de abrir las puertas de una educación integral y de calidad a millones de jóvenes que la desean y renovar los sistemas educativos para ponerlos a la altura de las exigencias de los jóvenes de hoy y las futuras generaciones. En pos de ese objetivo se inscriben numerosas acciones realizadas antes y durante la actual emergencia. Las acciones de análisis y propuestas de políticas públicas llevadas a cabo por nuestros académicos, pero también los numerosos proyectos de disrupción de diversos espacios socioprofesionales producidos con la complicidad creativa de estudiantes y profesores en el marco de los ACES. Las iniciativas de socialización de la tecnología, como lo fue el proyecto de diseño y fabricación gratuita de miles de caretas de protección sanitaria para el personal médico realizadas en meses pasados. Lo mismo que el impulso a la economía social o los esfuerzos de visibilización y reconocimiento de las contribuciones de las mujeres en el ámbito de la ciencia y la tecnología, así como la reivindicación de los saberes locales y periféricos en los ámbitos de las artes, las humanidades, las ciencias sociales y las ciencias de la salud. Mucho más nos queda por hacer, especialmente en esta coyuntura en la que muchas y muy importantes cosas están por definirse. Por ello, termino este mensaje refrendando la petición que formulé el primer día de mi servicio entre ustedes. Necesito su compromiso, su talento y su generosidad para que nuestra universidad siga siendo un referente válido y pertinente para la sociedad, en especial para los descartados, y para que seamos dignos de la confianza y la nobleza de nuestros jóvenes y poder acompañarlos significativamente en la tarea de inaugurar un nuevo modo de justicia y vida digna y abundante para todas y todos. Muchas gracias.